El Dr. Guillermo Rigen nació en Montgomery, Kentucky en 1841. Llegó a Guadalajara como misionero de la Iglesia Metodista. Conoció a María Guadalupe Santa María Miranda y se casaron en el Sagrario Metropolitano el 8 de junio de 1885. Su domicilio en Guadalajara fue en la calle de Ocampo 178, donde falleció en 1921. Fue sepultado en el Panteón Guadalajara. Algunos años más tarde, en febrero de 1939, en el mismo domicilio fallece su esposa Doña María Guadalupe Santa María, viuda de Rigen a la edad de 84 años. Las fotografías de su boda fueron tomadas por Octaviano de la Mora. Su hijo Guillermo Rigen Jr. viajó a Francia en 1918 a hacer una especialidad como cirujano médico junto al famoso Dr. Miguel Baeza.